Bien, me gusta mucho volver a hacer un poco de baloncesto después de dos semanas en nuestras casas y me siento bien. No está tan duro, pero necesitamos empezar un poco más lento y tomar nuestro tiempo. Bueno, la verdad es que muy feliz de volver porque hemos vivido una situación muy complicada, hemos estado dos meses parados y bueno, volver a nuestro trabajo, a nuestra vida. Vale, no está la misma como antes, pero cada día estamos mejorando nuestro físico, nuestro tocas con balón y vale, poco a poco, esto es lo clave. Personalmente me encuentro bien, estoy trabajando el día a día para llegar lo mejor posible cuando empieza la temporada. Todo se tiene que ver, porque sí es verdad que la cosa está complicada y se está mejorando, pero bueno, para nosotros es fundamental competir y poder ganar y quedar lo más arriba posible. Ahora tenemos un plan y creo que para los jugadores y los clubes está más fácil a pensar que vamos a hacer después de estos. Y creo que si no tenemos opción a jugar, creo que no es una catástrofe, pero creo que todos quieren jugar.